El apoyo a las mujeres está en el olvido. Una de las demandas más sentidas en las colonias populares es la atención a las mujeres. Culiacán es uno de los municipios en donde hay uno de los índices más altos de violencia familiar y particularmente de violencia hacia la mujer.